El municipio de Sopó continúa fortaleciendo la seguridad, aumentando su pie de fuerza con cinco nuevas unidades de policía. La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, con el apoyo de ASU Centro, ha logrado la limpieza de 81 pozos y alrededor de 5.893 metros lineales en la red de drenaje de aguas residuales del municipio. 3.266 niños de las instituciones educativas y sus familias se beneficiaron con los mercados que entregó la Secretaría de Educación suministrados por la Gobernación de Cundinamarca. Ahora los soposeños contamos con nueva aplicación para domicilios. Se trata de Simfilab, una plataforma gratuita que puedes descargar en el teléfono móvil Android para pedir productos y servicios en el comercio de Sopó, sin filas y sin salir de casa. La Plaza de los Artesanos abre nuevamente sus puertas con el mercado campesino, el gremio de postres y las tradicionales artesanías. Así que acércate de lunes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde en Pico y Cédula. Apoya y disfruta de las delicias soposeñas. ¡Gracias!